El Bicicross es una de las disciplinas que aspira a arrancar sus procesos deportivos en esta temporada. El objetivo también será enfilar cada uno de los esfuerzos a nivel técnico y deportivo para asegurar la presencia en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. El próximo mes de febrero arrancarán las Válidas de Carácter Regional y posteriormente las citas de la Copa Colombia, las cuales entregarán los cupos al máximo certamen nacional. El grupo estará trabajando en la Unidad Deportiva y Recreativa Ambiental de Buruco y desplazándose a otras latitudes a nivel del departamento y en la hermana República del Ecuador. El BMX aspira a ser protagonista de primer orden a lo largo de este 2018.